Buenos días, pues domingo 16 o 17, 16 de julio de 2018, desde el mirador de Opicouto, con un día amenazando tormenta, me dispongo a hacer una excursión de 200 y pico kilómetros, hasta Puerto Mourisco, Vianado Bolo, Campo Becerros y Vuelta. Ya veremos cómo se da, porque el día está un poco feuco, pero bueno, algo será. Vamos allá. Pues estoy pasando Castro Caldelas y la cosa se pone fea, fea, cada vez peor. No sé, tiraré un ratito más a ver si mejora, si no, siempre estoy a tiempo de dar la vuelta, pero vamos. En el momento no me han caído más de cuatro gotas a mí, pero aquí ya ha llovido y está, pues como se ve que está. Bien, pues he parado a impermeabilizarme, porque la cosa no tiene ningún viso de mejorar y estas cosas hay que hacerlas a tiempo. Si te suelta, te descarga el agua y no estás impermeabilizado ya, estás perdido. Y bueno, aún impermeabilizado depende cómo descargue, pero por lo menos hay que prevenirlo un poquito. De momento vamos a continuar. Vamos allá. Bueno, pues basta que me haya puesto los impermeables para que la cosa mejore un poquito. Bueno, bien está, no me quejo. Que siga así, mejorando. Ya veremos. Ahora vamos a ir por una zona que se llama Larouco. Bueno, hay una aldea que se llama Larouco. Hay unos parajes muy bonitos, los codos de Larouco. La he pasado alguna vez por aquí. Vamos a ello. Pues esto es Pobra de Tribes. Y aquí, pues está agradable. Por lo menos no llueve y no hay sensación de frío. Continuamos hacia Viana-Dogolo. Donde voy a repostar por si acaso. Bueno, aunque se mantenga así, me conformo, pero mucho. Saliendo de Pobra de Tribes hacia Viana, esta es la U636, que es una carretera también muy bonita, con bastante buen firme, muy curvosa, en 5 kilómetros, muy agradable. Y como se ve, el paisaje es bastante espectacular. No sé si esto forma parte ya de lo que llaman los codos de Larouco o no, pero bueno, por esta zona es, desde luego. Ahí pone, Bancales do Vivei, interés victorioso. No sé si tengo que pasar, pero probablemente sí, desde esta carretera, así haciendo curvas a la otra que se ve al otro lado. Creo que sí. A ver si ahora, después de esta curva, se ve cómo está por el otro lado. Ahí. Todo este valle. Pienso que tengo que hacerlo y luego continuar por allí para allá. Que se vuelve a nublar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Con paciencia. Con paciencia. Fijaos que curva de 180 grados, más estupenda. Bueno, ya se sabe lo que hay aquí, a los 23 años. En paz descanse, hay que ir con cuidadito. Bien bonita y bien espectacular es esta carretera, yendo con prudencia para admirar el paisaje. Ahí se ven los bancales de Viñedo. Allá vamos. Y el puente. Cruzamos ya para el otro lado del valle. Sobre el río Vivei. Aquí seguimos, en la espectacular OU 636. Y de momento el tiempo, pues, nos está dando un respirito. Cosa que es muy de agradecer. Por ahí abajo. Ay, sí. A ver si es posible. Se debe ver el río, pero no. No llega a verse. Bueno. Subiendo ya. Espectaculares vistas. Alto da Hermida. No muy alto. 565 metros. La loco. La loco. La andrea tranquila, ¿cómo se ve? Alejada. Hemos cambiado a la OU 637 para dirigirnos a Viana do Golo. Bueno, pues, ahí abajo está el santuario de las Hermidas, que es un sitio bien pintoresco y bonito de ver, pero hoy no tocaba. Y seguimos por aquí arriba hacia Viana do Golo, que no sé, quedarán, no sé, 15 kilómetros, 20, por ahí. De momento, el tiempo sigue respetándonos. Pero he decidido hacer una paradita aquí en el mirador de Cambela, que tiene que estar interesante. Se ve en el santuario de las Hermidas. Bueno, pues vamos a verlo. Alto do Covelo. Este sí, 1050 metros. Este sí que está un poquito alto. Y ahí está el embalse. Ay, no le voy a decir el nombre porque no me quiero equivocar. Bueno, pues voy a echar gasolina. Aquí, donde está este convoy militar. Vamos allá. Y seguimos. Pocos convoys militares se ven ya. La verdad. Bueno, pues esto es Viana do Golo, que también es un bonito paraje. Me tomaría un café si encuentro un bar adecuado. Por aquí lo sabrá. Ahí la torre y todo, es bien curioso. No sé qué función tendría. Saliendo de Viana do Golo, camino de Campo Becerros. Bueno, pues ahí vamos. O 1. 908. Alto do Fradello. 889 metros. Bueno, pues ahí vamos. Pues ahora, con la parada a tomar café, resulta que... Me había metido en medio del convoy militar, pero me voy a liberar. Pues ya está. Seguimos camino hacia Campo Becerros, por esta agradable carretera. A ver si tenemos suerte y no nos metemos allí debajo, que debe estar bastante inhóspito. A ver si lo cogemos por este lado, que se ve más clarito, porque si no, nos va a caer algo de agua. Pues subimos y bajamos. Montes y montañas. Montañas, ahora despacito, porque esto está engravillado, lleno de gravilla. Entonces la moto se va con facilidad por estas curvas. Precioso todo esto, este monte. Aquí, bueno. Muy, muy bonito. Y la carretera también muy bonita. Bueno, ahora hay este problema de la gravilla, pero... Muy bien, y de momento, ahora está un poquito más nublado, pero seguimos sin mojarnos. A ver si libramos. Y ahora nos aproximamos a la presa del pantano de Portas. Puede ser, no estoy seguro, pero puede ser. El pantano de Portas. Aquí está la presa. Hace un momento estábamos abajo de la presa, y ahora estamos arriba de la presa. Por cierto, que este pantano no está del todo lleno. Con el buen año de agua que hemos tenido. Aún se ve capacidad. Pues sí, confirmado. Es el pantano de las Portas. Buen pantano. Pues vamos camino de campo de cerros. Ay, que vamos a lo oscuro. Ya veremos a ver qué tal será. Pues ya estamos llegando a campo de cerros. Si no me equivoco. Y de momento, estamos pasando justo por entre las nubes. Muy bien. Pues por aquí es camino de Santiago. Esta es una parte dura del camino de Santiago. Como se ve, esta no está nada masificada. Algún pellegrino se ve de vez en cuando. Gente valiente. Pero bueno. Pues ahí estamos. Ahí está la obra del ave a Galicia. Que va avanzando. Ahí abajo, bueno. Aquí la otra ladera. Estoy atravesando una mínima aldea que se llama Bolaño. Aquí en plena altura. En mitad de ninguna parte también. Pero hay gente. Tiene sus habitantes. Gente mayor. Gente bastante mayor para vivir aquí. Tan lejos del médico, por ejemplo. Pero bueno. Seguro que son bastante felices. Pues lo que decía. Que hay gente valiente. Que hace esta parte del camino. Ahí lo tenemos. Con una curiosa mochila rodada. Interesante. Bueno, pues aquí hay. En esta aldea. Un. Segundo uso de un ciclomotor. Después de la vida útil. Que es muy interesante. Bueno. Pienso que es aquí. Aquí está. Como jardinera. Bien bonito. Pues vámonos hacia Portocamba. Portocamba. Pues vamos a través de él. Y seguimos la ruta. Otra vez vamos hacia lo oscuro. Bueno. Ya veremos. De momento vamos librando. Bueno. Pues saliendo de Portocamba. Otro peregrino valiente. Esta vez en bicicleta. Pero también hay que ser valiente. Para hacerlo en bicicleta. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vamos hacia Cerde de Ló. Ahora. Con la amenaza de la lluvia. Bajando con mucha prudencia. Porque es una carretera de grava. De grava suelta toda la carretera. La moto va. Como si fuera un flanco. Así que. Con mucha prudencia. A 39 por hora. Y encima ahora se nos convierte en pista. Menos mal que de momento está seca. Creo que es un tramito muy pequeñito. Pero bueno. Hay que hacerlo. Ahí está la obra del ave. Nuevamente. Es una magnífica obra. Desde luego. Ahí. Puente. Opa. Y viaducto. Pues ya vamos camino de Laza. Después de Cerde de Ló. Nos quedarán. Pues no sé. Sesenta y tantos kilómetros de ruptas. O una cosa así. Y de momento seguimos sin mojarnos. Cruzamos los dedos. A ver si estas nubecitas no sueltan nada. Y... Están contentos. Buscim. Está apuntado. Corazón. No. No. No.